Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Analizando Misterios. Vamos a hablar sobre un caso que sucedió en Estados Unidos, pero antes de empezar quiero aclararles que yo me baso haciendo este tipo de casos con documentales y diferentes artículos que encuentro en internet. Bueno, sin nada más que decir, sean todos bienvenidos a este caso. Caso El Niño del Sótano Charles Bottuel nació en el año 2002 en la ciudad de Detroit, localizada en Estados Unidos. Sus padres lo llamaban Charlie de cariño, ya que su papá también se llamaba Charles Bottuel. Ellos tenían el mismo nombre porque era una tradición que se mantenía de generación en generación de padres a hijos en la familia Bottuel. Posteriormente, los padres de Charlie se separaron y él quedó al cuidado de Charles, quien tiempo después conoció a Monique Dillard, de la cual se enamoró, contrajo matrimonio y tuvo dos hijos. Bueno, dicha esta pequeña introducción, ya podemos dar paso con todos los actos que sucedieron en este caso. Charles era un niño inteligente y risueño, pero apartado completamente de la sociedad, ya que no entablaba ningún tipo de conversación con personas extrañas a su círculo familiar. Cabe recalcar que él tenía sobrepeso debido a una mala alimentación impartida principalmente por sus padres, y si no se cuidaba podía contraer diabetes tipo 1, ya que era hereditaria. La familia Bottuel era muy reconocida en su barrio por ser caritativos y preocuparse siempre del prójimo. Pero todo esto cambió el 14 de junio del año 2014, cuando Charles retorna a su casa después de una jornada de trabajo en el hospital, ya que se desempeñaba como enfermero, y al ingresar a su hogar lo recibe su hijo de 4 años, su hija de 10 meses y Monique. Pero él se sorprendió al no ver a Charlie en la entrada de la casa, por lo que decide preguntarle a su esposa en dónde estaba su hijo, y ella supo responder que se fue a tomar una siesta en su habitación porque estaba muy cansado. Charles fue inmediatamente al cuarto de su hijo para saludarlo, pero no lo encontró. Así que decidió buscarlo por todos los rincones de la casa pensando que se había escondido para jugar a que lo encuentren. Pero esto tampoco dio resultado. Al observar que las horas seguían pasando y Charlie no aparecía, Charles y Monique decidieron llamar a la policía y reportarlo como desaparecido. Posteriormente la policía llegó al lugar donde Charlie había sido visto por última vez, es decir, en la casa de su padre ubicada en Nicolet Place en Detroit. Revisaron todo el domicilio con la compañía de un perro rastreador de personas y no encontraron ninguna muestra de que alguien haya ingresado forzosamente a la vivienda. Además no hacía falta ningún objeto de valor, pero el paradero de Charlie seguía siendo desconocido. Por esta razón la policía tomó los datos necesarios de Charlie para emitir una orden de búsqueda y así poder encontrarlo. Pero conforme pasaban los días no obtenían buenos resultados. Por este motivo Charles acudió nuevamente a la policía, al FBI, a sus vecinos y a todos los medios de comunicación para que se intensificara la búsqueda de Charlie, quien según él había desaparecido de su casa en Detroit. El 25 de junio del mismo año se le concedió una entrevista en vivo a Charles para el programa de Nancy Grace de la cadena HLN cuando en la misma fue notificado del hallazgo de su hijo con vida en el sótano de su casa. Los oficiales descubrieron al niño cuando cumplían una orden de allanamiento en la casa como parte de su investigación sobre la desaparición. Al parecer Charlie no permaneció los 11 días que estuvo desaparecido en el sótano porque la policía había estado anteriormente dentro de la casa e incluso habían llevado perros rastreadores para dar con su paradero. El policía de Detroit mencionó que cuando encontraron a Charlie parecía estar escondiéndose de alguien bajo amenaza y de ninguna manera delató su presencia. Además, él estaba escondido detrás de unas cajas y un gran tambor de plástico. Por otra parte, en los alrededores del sótano había ropa de cama. Charlie estaba muy nervioso pero al mismo tiempo muy emocionado de que finalmente lo hayan encontrado. A todo esto, Charles aseguró en la entrevista en vivo que estaba tan sorprendido como cualquiera de que su hijo apareció en el sótano porque ese lugar fue constantemente revisado por él, su esposa, la policía y el FBI. Cuando finalizó la entrevista fue rápidamente a su domicilio para ver a su hijo, pero cuando llegó fue interceptado por otros medios de comunicación para ser entrevistado. Posteriormente, el jefe de policía comunicó a la prensa que Charles se sometió a una prueba del polígrafo como parte de la investigación, pero Monique se rehusó a hacerlo. Charles regresaba de la entrevista y le reafirmó a los medios de comunicación que desconocía el paradero de su hijo. Para que nadie se admitió que mi hijo estaba en el baño es absurdo y es malo. Al día siguiente, la Agencia de Bienestar Infantil de Michigan decidió que Charlie permanezca temporalmente con su madre porque la ropa de cama que encontró la policía local en el sótano de Charles tenía manchas de sangre. Además, se comprobó que no había manera de que él haya realizado sin la ayuda de nadie dicha escondite para no ser encontrado. Porque la estructura del mismo era demasiado alta, pero antes de eso, Charlie fue transferido a un hospital para ser evaluado. Al momento de tomar la declaración de Charlie de lo que había sucedido realmente durante los 11 días que estuvo desaparecido, él respondió que Charles y Monique lo obligaban a levantarse todos los días antes del amanecer para someterse a intensos entrenamientos que incluían 100 flexiones de pecho, 200 abdominales y 100 multisaltos. También declaró que debía hacer ejercicio con una pesa de 25 libras en cada brazo y dar 5.000 vueltas en la caminadora elíptica. Y si eso no lo hacía en menos de una hora, tenía que volver a realizar nuevamente toda la rutina de entrenamiento. Durante la entrevista con los trabajadores sociales, Charlie declaró que el 14 de junio estaba demasiado adolorido para realizar la rutina de entrenamiento que su madrastra le ordenó hacer. Y por esta razón, ella lo castigó enviándolo al sótano y le obligó a permanecer en silencio sin importar lo que escuche. Finalmente, Charlie afirmó haber escuchado a los policías cuando llegaron a realizar el allanamiento en su casa. Además, él subía a su domicilio cuando estaba tranquilo en busca de bebidas energéticas, refrescos, batidos de proteínas y cereales secos. En sí, él consumía víveres que no se notaran mucho su ausencia. Es así como el 17 de julio del mismo año, se realizó una audiencia en la corte para terminar con los derechos de paternidad de Charles y Monique, por lo cual el Servicio de Derechos Humanos pidió que los niños sean puestos a cargo de las autoridades. Charlie, por su parte, vivía con su mamá biológica y los dos hermanastros de él fueron entregados a parientes cercanos para no alterar su entorno. Mientras tanto, Charles y Monique buscaron un abogado para su defensa, el cual mencionó que la afirmación de que la madrastra obligó a Charlie a permanecer durante 11 días en el sótano es totalmente ridícula porque ningún niño va a obedecer y permanecer durante todo ese tiempo ahí sin ningún tipo de alimentación y comunicación con otras personas. Además, recalcó que ellos eran exigentes para que él tenga un buen futuro y en cuanto a los entrenamientos, toda la familia tenía diabetes y querían de una u otra manera prevenir que él contraiga esa enfermedad. Finalmente, el abogado de Charles y Monique mencionó que ellos no debían ser enviados a prisión porque el 14 de junio las cámaras de vigilancia captaron a Charlie salir de su domicilio a botar la basura y retornar tranquilamente al mismo. Pero a ningún momento se le observó ingresar al sótano. A pesar que tuvieron una buena defensa, en abril del año 2015 la pareja fue arrestada y acusada de maltrato físico en segundo grado. Y el 19 de enero del año 2016 se llegó un veredicto en el juicio después de que Charles se declaró culpable de maltrato físico en cuarto grado a cambio de la eliminación de los cargos en segundo grado y fue sentenciado a 18 meses de libertad condicional y clases obligatorias de manejo de la ira. También perdió la custodia de Charlie y se le ordenó que no tuviera más contacto con él. Por su parte, Monique también aceptó un acuerdo de culpabilidad, pero los detalles no se hicieron públicos. Además, informó que su registro se borraría después de seis meses y se quedaba sin problemas legales. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Antes que nada, quiero mandar un saludo a Leticia Almaguer y Sebastián Muñoz. Gracias por darle like, compartir. No te olvides de comentar qué te pareció el desenlace de este caso y síguete suscribiendo al canal para que sigamos siendo más personas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.